Gracias. Hola Hola ¿Qué es tu hijo? ¿Qué hiciste este año? y 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 ¿Qué es lo que es lo que es? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te llamas a la señal? ¿Va la red? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te llamas a la señal? ¿Red o ¿Va la señal? Red. Red. ¿Qué te llamas a la señal? ¿Qué te llamas a la señal? ¿Te hacesсь al queo fascino? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? a minus 3 union minus 2 say infinity minus 2 per close or minus 1 per close aap sida ayskoko kalik sakte ho till infinity ye chis clay raga? sir yes sir haan bolo sir second question me hummeh 1 by 2 ko interrupt nahi kiya hai haan kyou sir kaha nahi kiya mani nahi mani galat kiya ya No, 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 no. ¡Bueno! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo preguntar a mí? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Gracias. 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 ¿Tú más 13 comentaba tú? ¿Cuál fueán? ¿Cuál fue la razón de miro 16 comentaba que 如é? ¿Era 5 contaba tú? ¿Se ac problemasen por ese lado sin reflexión? ¿Era transition afectada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es el número de tres? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ¿Clar? ¿Clar? ¿Clar, ¿Clar, número de subsets? ¿Clar, ¿Clar no? No. ¿Clar, en de ... ¿Clar, M es ¿Clar, ¿Clar? ¿Clar, 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 ¿N? ¿Clar, 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 ¿Clar? y 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 Uy, 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 Uy. ¿Está bien? Sí, sí, este es el punto de vista. Sí, sí. ¿Qué lees a la 2 y 3? ¿Qué lees a la 2 y 3? Sí, 2 y 3. ¿Está pausa? ¿Está bien? Gracias. 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 ¿Será el decreto? ¿Será el decreto? ¿O qué es? ¿Será el decreto? 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 Gracias por ver el video.